Hijo, ¿qué color escoges tú, globo? Ese. ¿Y otro? Eso. Estíralo, hijo. No te lo metas a la boca todavía. Dame otro, dame otro globo. Échale otro. Espérenme, es que se me metió el chongo. Mi vieja me compró unos cacheteros que, ah, cómo me lastima. Estíralo, estíralo, hijo, estíralo. Con cuidado, con cuidado. Ay, hijo, no te vayas a pegar. Estíralo, hija, estíralo, estíralo. Más, 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 más. Vamos a agarrar nuestro globo con una sola mano. Con una sola mano, dos dedos. Con la otra mano, la otra mano va acá atrás. Acá atrás. Contamos tres y lo empezamos a inflar. Hasta que contemos tres, hijo. Esu hija. Estíralo. ¿Ya sabes cómo? ¿Sabes inflar? Inflar globo, los cachetes no. Esu hija, ya. Párale, párale. Desíflaro. Párale. Hace más para acá. Hace más para acá. Ahora sí, ayúdenos a contar tres. El que lo infle grande, lo amarre, lo ponche, ese va a ser el ganador. ¿Sale? Échale ganas, mija. Contamos tres. Prepárate ya. Ponte el globo en la boca. Contamos tres. Dice. Una, dos, tres. Échale. Échale con una sola mano, la otra mano va atrás. Rápido, hijo. Rápido, hijo. La mano atrás. Rápido, hijo. Córrele. Córrele, hija. Rápido, hija. Échale ganas y todos se aplaudiendo. Eh, eh. Córrele, hijo. Córrele con una sola mano. Tienes de estar aquí. Si no pierdes, acá. Acérdate más rápido. Córrele, hija. Rápido. Córrele, hijo. Córrele, hijo. Córrele. Córrele, hijo. Córrele, el globo, los cachetes, no. Porque te va a huelar de nuevo. Córrele. Córrele, hijo. Rápido. Mira, se va ganando. Córrele. Córrele. Lo agarras muy bien con las dos manos. Lo aprieta bien fuerte. Mira, el globo, los cachetes, no. Y cuando te veas. El que lo amarre rápido. Lo, coche, va a ser el ganador. Ya amárralo. Córrele, hija. Rápido, hija. Ya amárralo, hijo. Amárralo. Rápido. Córrele, hija. Rápido. Córrele, Rápido. Rápido, córrele, hijo. Rápido. Córrele, hija, amárralo. Córrele. Le vas a ganar. Ya casi le ganas. Y contamos 10 segundos. 10, 9. Ponchano ya. Arriba las mujeres. Arriba las mujeres. Dame un premio. Un premio para segundo lugar. Hijo, ¿qué quieres? ¿Unas burbujas o un dron? Un dron. Un dron. ¿Quiere un dron el chavo? Pásamelo. Pásamelo. Mira. Ey, hijo. Están chidos. Los de cámara no nos los deja pasar el Donald Trump. Mira, hijo. Pero este, irá. Saluden, saluden. Bolita, bolita, porque es el dron de mi amigo. De mi abuela. ¿Qué diga? Ve, y también se queda pegado en la mano. Juanito. Pásamelo. Se te cayó un ojo allá. Este es para ti, hijo. Y le damos un aplauso fuerte. Pásale a tu lugar. Segundo lugar. Primer lugar. ¿Qué tenemos, señor Aguilera? Mira. De hoy en adelante, hija. Eres una princesa. Y unas burbujas del color de tu blusa. Se te cayó un ojo. Allá, allá, mira. Y le damos un aplauso fuerte. Aplauso fuerte para ella. Señoras, señoras, señores. Pásale a tu lugar, mija. Ya siguen, ¿verdad? Los, los, nuestros amigos de... ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya, verdad? Ya. La paloma. Pásale, sí. La paloma. No hay paloma. No hay paloma. Oigan. Tenemos de estas. ¿Quién quiere una? ¿Quién quiere una? Ya. Normalmente, las estamos dando en 30, pero ahora las vamos a dar en 20. Los que quieran una varita, vamos a estar aquí atrás en 20 pesos. 20 y nada más traemos 10. Vamos a dar un aplauso fuerte a nuestros amigos de... Yo dejo el micrófono al maestro de ceremonias. Claro que sí. Muchas gracias. Suerte. El aplauso para los danis. Continuamos. Gracias.